Y ahora me dice que quiere volver Pero te juro yo no sé qué hacer Hace tiempo que yo me enamoré Mi cora ya no vuelves a romper No, no, no Al final sí que nos ganó con Pío Decidimos si ganó por su camino Tú sigue por el tuyo que yo sigo por el mío Casa segunda nos cruzamos será cosa del destino Y de tu nombre y apellido no me olvido Yo soñaba con ponerlos a mi niño Te equipo por la noche y tú pensas que estoy dormido Le doy vueltas a los nuestros como rol en un casino Me imagino ver tus ojos cuando escribo Yo voy ciego por todo lo que nos cumplimos Por todo lo que dejamos, por todo lo que no hicimos Y ahora de menos echamos todo el tiempo que perdimos Mi gana de intentarlo son con su mío Ya no sé cómo seguir en el camino Contigo yo era todo que sentí y era lo mismo Que por ti toma mi vida y ahora todo pierde el sentido El invierno se indice y vuelve más frío Y es por eso que me siento bajo cero Y que pienso lo que somos y lo que fuimos Mira niña todo el daño que nos hacemos Nos amamos a la vez que nos herimos Y en el fondo niña sé que nos queremos Aunque duela mira vamos a admitirlo Nunca supimos cómo ponerle frenos Cuidarte pa' no dejar de tenerte Si me cuido te cuido y nos cuidamos para siempre Yo te juro que contigo es diferente Pero sin embargo nunca será suficiente Y date cuenta que ya nada lo de antes Cuando se dan cuenta todos se vuelven más fuertes Me la tira niña de que soy cantante Lo que yo no sabe ni lo que Alexander siente Y ahora me dice que quiere volver Pero te juro yo no sé qué hacer Hace tiempo que yo me enamoré Mi cora ya no vuelves a romper Y ahora me dice que quiere volver Pero te juro yo no sé qué hacer Hace tiempo que yo me enamoré Mi cora ya no vuelves a romper No, no, no Al final sí que nos ganó cupío Decidimos si ganó por su camino Tú sigue por el tuyo que yo sigo por el mío Que a segunda nos cruzamos Será cosa del destino De tu nombre y a 20 ya no me olvido Yo soñaba con ponidos a mi niño Te equipo por la noche Tú piensas que estoy dormido Yo soñaba con ponidos a mi niño No, no, no No, no No, no